En el marco de los festejos patronales en honor a la Virgen de la Asunción, el pasado sábado 13 de agosto se llevó a cabo en el Auditorio de la Comunidad de Santa María Batá, el segundo concurso nacional de Huapango Huasteco, en donde por poco más de seis horas y con aproximadamente 4.000 espectadores, 100 parejas provenientes de San Luis Potosí, El Cardonal, Reynosa, Colima, Tampico, Tuxpan, Querétaro, Veracruz, Nicolás Flores, Simapán, Gilitla, San Juan del Río, Tamazunchale, Progreso de Obregón, San Antonio Zaragoza, Actopan, Huichapan y Xmiquilpan se disputaron el campeonato luego de haber interpretado en la tarima los estilos Potosino, Tamaulipeco, Queretano, Veracruzano, Poblano y muy orgullosamente el estilo hidalguense en las categorías infantil, juvenil y adultos. Daniela Álvarez Montoya fue la encargada de dar la bienvenida agradeciendo la bendición de Dios y de la Virgen de la Asunción que permitieron la nueva normalidad y poder llevar a cabo este evento que comenzó como un sueño el pasado 28 de junio cuando se lanzó la convocatoria. Agradeció también a todas las personas voluntarias que aportaron un granito de arena. y a nuestra Santa Patrona la Virgen de la Asunción por su bendición y protección, ya que nos permitió adaptarnos a esta nueva normalidad para poder llevar a cabo este gran evento, con el cual concretamos el sueño que comenzó el pasado 20 de junio, día en que lanzamos la convocatoria y con el que nos plaza recibirlos en esta su casa, Santa María doña. Queremos agradecer a todas las personas voluntarias que con su bendito de arena hicieron posible este evento, que Dios los entiende y el pan en su mente. Deseamos que la Santísima Virgen de la Asunción nos bendiga, nos mantenga unidos y nos tiene de salud para que podamos disfrutar de esta hermosa actividad. El corte de listón inaugural del concurso denominado La Tarima de los Sueños estuvo a cargo del ingeniero Daniel Martínez en representación del presidente municipal de Tezontepec de Aldama, Santiago Hernández Herón, quien además estuvo acompañado de algunos seguidores y del comité organizador. El secretario municipal refirió que este es un gran evento que se realiza en coordinación con las direcciones de cultura y turismo municipal al reconocer el trabajo de la comunidad y su extensa la invitación a visitar la Feria de Santa María Batá y las actividades que en ella se desarrollan. Es importante que nuestros jóvenes y niños cambien la manera de ver la vida. Este tipo de actividades están dando un gran impulso a nuestras tradiciones. En el año 2019, concentramos 66 parejas en los seis estilos, siendo el estilo de aviense y de mayor participación. Además de visitantes de la región, se nos va a traer al turismo nacional, pues hubo participantes de Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Querétaro, Ecuador, participaron 66 parejas y hubo entre 3.000 espectadores durante todo el concurso. Estando de esta manera constante, 2.000 personas dentro del lugar donde se llevó a tomar el concurso. Este año, esperemos y seguimos esperando a todos los visitantes, así como a las 100 parejas de baile que estarán donde se sientan en este gran evento. Con este evento se espera activar el concurso artesanal del municipio y la región, ya que se encontrará también con un pabellón artesanal, así como el conocimiento y la difusión de este equipo musical, como es el Fondo Ascente. Quiero felicitar nuevamente a las organizadoras de este gran evento y decirles que el ayuntamiento que está preocupado también por el trabajo que se realiza en todas las comunidades y caminaremos uno a uno junto con ustedes. Vamos a dar paso a la inauguración de este marzo de B. Las 16 horas con 23 minutos damos por inaugurado este gran evento que es el segundo concurso de de Guapaco Castillo. Muchas felicidades y enhorabuena para todos. Muchas gracias. Estefanía Álvarez Estrada, coordinadora del concurso, agradeció el apoyo del presidente Santiago Hernández Cerón, así como a la gente de la comunidad que con sus donativos impulsaron este sueño que hoy se hace realidad. Es para nosotros un verdadero placer de tanto estoy aquí a todos ustedes. Como decía, continuo en su momento, somos sobrevivientes. Afortunadamente, gracias a Dios, en tu primer municipio estamos aquí. Y la verificación y el agradecimiento de los representantes, el presidente que ha aceptado con este de muchos medios, ha coordinado a las direcciones de la presencia principal para que puedan apoyarnos y mantenernos en el trabajo de los estudiantes. Y el agradecimiento y el reconocimiento a la gente de nuestra comunidad, que realmente ustedes saben que el concurso hace gracias a los donativos de todos ustedes. Mi reconocimiento y mi gratitud, recuerden que esto comenzó con un sueño. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias y bienvenidos sean todos ustedes. El jurado estuvo conformado por reconocidas personalidades del Guapango, la maestra Juanita María de Los Ángeles Zedillo, la maestra Paola Beatriz Huerta Mendoza, el licenciado Eleuterio Acosta Zúñiga y el licenciado Emanuel Coronel Rico, repartiendo 40 mil pesos en premios y siendo amenizado por el internacional trío Tamazunchale directamente desde San Luis Potosí. Finalmente, los resultados de los ganadores quedaron de la siguiente manera. La Tarima de los Sueños 2022 Campeones de la categoría infantil Primer lugar, estilo queretano Segundo lugar, estilo hidalguense Campeones de la categoría juvenil en el estilo hidalguense Primer lugar, pareja 38 Segundo lugar, pareja 22 Tercer lugar, pareja 28 Campeones en la categoría adultos Primer lugar, estilo potosino Segundo lugar, estilo hidalguense Tercer lugar, estilo tamaulipeco Imágenes e información de Oscar Reséndiz para Mezquital al Día Seguro平